Al hablar sobre el desempleo en la ciudad, que en la actualidad se ubica en el 22.1%, Freddy Sánchez, director de la Oficina de Desarrollo Económico de Montería, aseguró que la alcaldía es consciente de cómo está la vocación productiva en la capital de Córdoba. El funcionario aseguró que Montería no es una ciudad de grandes industrias. De acuerdo con Sánchez, el municipio está compuesto en un 94% por microempresariado y de ese total, cerca del 75% sería población informal. Entonces, nosotros tenemos un gran reto de generar un éxodo, una migración de esa población informal hacia la formalidad y que realmente también puedan aportarle al Estado y al municipio y que sepan que formalizarse no siempre hay que satanizarlo, sino que también tiene sus beneficios. El funcionario dice que la alcaldía está focalizando tanto a población formal como informal para brindarles apoyo. Entonces, además de reconocerlo, estamos dedicados a saber que esa es nuestra vocación del tejido productivo, hay que reconocerlo y con ellos hay que trabajar. Con ellos son los que hay que realmente trabajar para poder empujarlos a que sigan también aportando, pero sin dejar de un lado a aquellos que también ya están aportando, Jorge. La administración local reconoce que las cifras de desempleo son alarmantes, pero esperan combatirlas con el proceso de reactivación. La administración local reconoce que las cifras de desempleo son alarmantes y que las cifras de desempleo son alarmantes y que las cifras de desempleo son alarmantes.